Bueno, la noche del martes, día 13, se convocaron al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Municipal de Deportes, a todas las peñas teorinas, a asociaciones de caballistas, bueno, a asociaciones de vecinos, a todos aquellos que en este momento tienen una representación dentro de lo que es la trama social de Segorbe, donde el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Segorbe quería hacerles partícipes del debate y del conocimiento de dos de los proyectos más grandes que en la historia de Segorbe se van a ejecutar. Estamos hablando del Hotel de Encanto, con un presupuesto de 5 millones de euros, a los cuales, bueno, pues por parte del arquitecto municipal José Cifres, hizo una exposición técnica de la distribución y de las posibilidades que tiene el proyecto básico, dejando abierto que una vez adjudicada la obra, el gestor, la empresa que se haga cargo del hotel, pueda también redistribuir y organizar, digamos, este proyecto para que tenga el hotel que desee esta empresa. Por otro lado, por parte mía, expliqué de todo lo que va a suponer la concesión administrativa, los puntos de baremo que realmente estamos estudiando para aplicar, tanto el canon que tienen que aportar, la creación de empleo, la experiencia que tienen que presentar las empresas, la solvencia técnica, la solvencia económica, bueno, pues todo aquello que se va a puntuar. Se abrió un debate, un debate muy interesante por parte de los presidentes y representantes de las asociaciones y finalmente se sometió a votación, obteniendo la unanimidad de todos, de los cerca de 70 personas que habían en la sala, con respecto a que este proyecto se llevase hacia adelante y además tuvimos palabras de alabanza de algunas de las asociaciones de cómo lo tenía enfocado el ayuntamiento, ya que es un proyecto en el cual el ayuntamiento lo que pone es el local, en este caso el edificio, y no tiene ningún gravamen ni ningún problema de carácter económico. Por otro lado, hicimos lo mismo con el Coliseo. Aquí ya habíamos presentado en su momento el proyecto básico, que ya obtuvo también el respaldo unánime de las asociaciones y ahora presentamos el proyecto de ejecución. Este proyecto de ejecución, el arquitecto Miguel Ángel Hernández, otro arquitecto Sogorvino, bueno, pues explicó ya los pormenores de este proyecto, explicando claramente las partes técnicas que había habido y también las modificaciones que se habían introducido, ya que habíamos tenido una reunión con el Grupo Municipal Socialista, el cual aportó algunas propuestas que las hemos recogido, como es crear una, digamos, dentro de uno de los locales, además de que sea una zona de ensayo, como la que teníamos previsto nosotros, que tenga la posibilidad de poderse hacer grabaciones de algunas maquetas de lo que los jóvenes o cualquier otra persona quiera proceder a grabar. A partir de ahí nosotros entendemos que hay un consenso, porque en este caso hemos admitido las propuestas y las alternativas que podía tener el Grupo Socialista, aunque hayan sido mínimos. A partir de ahí, bueno, pues el concejal de festejos torino, Vicente Erbás, hizo una explicación de qué se iba a celebrar allí, qué organización se iba a obtener, qué participación iba a dar a las peñas, cómo se iba a distribuir la organización, tanto de cualquier festejo torino, y posteriormente intervino Francisco Tortajada, concejal de deportes, también hablando de la distribución de la actividad deportiva que será la mayor parte del año. Posiblemente durante nueve meses se destine a Pabellón Polideportivo y durante tres meses se destine a Plaza de Toros, coincidiendo con los meses de verano. Bueno, pues después de todo ello, pues intervino yo, pues ya hablando también de la situación y del momento para hacer la obra, ya que habían surgido algunas voces que, bueno, que decían que en una época de crisis, pues no era conveniente hacer una obra de este índole, bueno, pues explicamos las pormenores, que en una época de crisis por parte de las asociaciones entendieron de que es un momento para crear empleo, es un momento para crear riqueza, es un momento para apoyar empresas, y que, lógicamente, es un momento donde el ayuntamiento dispone de dinero y no hay que entrar en endeudamiento ni crear ningún déficit. Todo esto, bueno, pues por parte de los asistentes, lo que dijeron es que lo que tenía que hacer el ayuntamiento era cuanto antes licitar esta obra. Bueno, pues también, una vez debatido, se sometió a votación por dos lados. Por un lado, la idoneidad del momento, si realmente consideraban que había que hacerlo, y también se obtuvo la unanimidad de todos de que sí, de que había que hacerlo ya cuanto antes. Y por otro lado, se sometió a votación, una segunda votación, de las características técnicas del proyecto. Aquí quiere decir que por varios representantes de asociaciones deportivas, entendieron que tres vestuarios eran poco, que había que llegar como mínimo a cuatro vestuarios, con lo cual el arquitecto va a tener que ver dónde saca ese cuarto vestuario. También se habló de las instalaciones, de que de alguna forma fueran ágiles, con el tema de las canastas de baloncesto y todo lo demás, y por parte de la representante de la UCAP, nos pidieron de que a ver si era posible que la misma coliseo fuera punto de entrada y salida, o punto de salida y llegada, de vueltas ciclistas de carácter semiurbano. Con lo cual nos pidieron que realmente diéramos facilidad para que se pudiera cruzar la rambla a través de una pasarela y no cerrar el muro que tenemos que cerrar allí. Bueno, vamos a estudiarlo y se recogieron para estudio. Se sometió también a votación y decir que también obtuvo el más votado. Las tres votaciones hubo unanimidad, no hubo ni un solo voto en contra, ya que se hizo por grupos, primero se preguntaron quién estaba en contra, quién estaba a favor, y ya digo que en todo momento las asociaciones, los representantes de las asociaciones, dieron luz verde para que el equipo de gobierno, estas las obras, tire hacia adelante. No obstante, hay que decir que lamentamos que no acudiera ningún representante del grupo socialista ni del grupo republicano, porque era una ocasión importante donde podían haber visto los representantes de las asociaciones las diferentes posturas, si es que las habían de los diferentes grupos. De esta forma solamente pudieron oír a la del grupo ocular que fue la que intervenimos. A partir de ahí, bueno, pues cada uno es consciente de su actuación y no vale solamente criticar, sino que cuando llega el momento hay que dar la cara y presentar alternativas.